Este es un análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina sobre los cambios ministeriales en el Perú. El 6 de octubre, el presidente Pedro Casillo le pidió la renuncia al entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. El detonante ocurrió el domingo previo cuando Bellido publicó un tuit donde amenazaba al consorcio Camisea, operador del mayor yacimiento de gas en el Perú, de nacionalizarlo si es que no estaban dispuestos a renegociar la distribución de sus utilidades a favor del Estado. Bellido contradijo lo que ha dicho en más de una ocasión tratando de calmar los ánimos el mismo presidente Casillo que en su gobierno no van a haber ni expropiaciones ni nacionalizaciones. Ahora Mirta Vázquez es la nueva presidenta del Consejo de Ministros, ella es una mujer que viene de un sector de izquierda, una izquierda considerada progresista, es abogada, es cajamarquina y hasta julio de este año fue presidenta del Congreso. Este periodo demostró, pudo demostrar que es capaz de lidiar con la oposición y generar espacios de diálogo, ser una mujer dialogante. La designación de Mirta Vázquez ha tenido el saludo de la mayor cantidad de bancadas y de grupos políticos, incluso de la oposición, pero el sector más radical de Perú Libre, partido por el cual postuló el presidente Castillo ha razonado de forma irada, consideran que la salida de Bellido es una traición del presidente hacia sus electores. Este es un escenario que puede complicar la situación del presidente porque Perú Libre tiene 37 de los 130 congresistas y aproximadamente 22 de ellos estarían dentro de este grupo más radical que lidera Vladimir Serrón, que es el presidente del partido. La reestructuración del gabinete, estos siete cambios dentro del gabinete, ha reducido sin dudas las cuotas de poder de Vladimir Serrón dentro del gobierno. Ahora lo que le toca al gabinete de Mirta Vázquez es lograr el voto de confianza del Congreso, generar consensos para darle gobernabilidad al gobierno de Pedro Castillo. Gracias.